¿Es los zapatos? ¡Mieta marina! Bueno, ¿nos quieres contar de una vez qué es esto que habéis contado en el video? ¿FoodDocker con los hombres? Sí, claro. Yo me he encantado de contarte. Flash Investor es el nuevo concepto de FoodDocker. Son tiendas mucho más grandes. Actualmente en Europa tenemos 100 y esta es la última apertura. Y además es la que tiene la superficie más grande. Luego estoy flipando porque... Nos he costado softball en Nueva York. Y no diría que no tiene nada que medir en este caso, sino que casi es mejor. Bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Tiene muchas cosas. Estamos viendo con la colección de Jordan. Estamos viendo que lo tienes un poco distribuido por jugadores. Sí, eso es. Si tú tratas una línea imaginaria, la tienda la divides en dos. Tienes el producto que es de Nike con los iconos LeBron, Bobby y Kevin Durant. Y luego tienes la otra parte de Michael Jordan. Y en las otras plantas que hay. Sí, claro. Es abajo de todos. Entras por la calle Preciados. Tienes el nuevo concepto de Nike Sportwear. Es una pared completamente de zapatillas de Nike con todos los lanzamientos. Con todas las nuevas colecciones que va a traer Nike conectadas con el textil. De más, Emilio. La verdad que... Tiene Air Force 1, Air Force 1... Eso abajo. Y luego aquí, el baloncesto... Aquí, ya hemos visto. ¿Qué te comprarías, a ver? Bueno... ¿Qué te comprarías sin descuentos? No sé. La verdad que la nómina cada mes, la mitad de la nómina va en zapatillas. Y ahora mismo no sabría en cuál pensar comprarme. Bueno, te voy a hacer la pregunta en discreta a todo de mérito de fototec. ¿Cuánto te duran los descuentos? Eh... Yo creo que el primer mes ya está tiritando y tengo que estar llorándole a mucha gente para que me ayude. Bueno, pues esto es lo que... La buena nueva, aquí en España, para todos los locos de las zapatillas como vosotros, como nosotros, Sam Eliane y Loco de las zapatillas. Yo creo que a este paso le van a dar el título de inventor, algún título extraño, raro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Y gracias por seguir fomentando esto, porque... Aquí ya acabo el producto de básquet y hacemos más grande baloncesto de todos. Emilio. Que vengáis apreciado porque es una pasada. Solo por verlo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, compran también mucho mejor. Hombre, si compran mucho mejor. Pero también se puede ver, ¿verdad? Es como un museo. Jajaja.